... Muchísimas gracias por esta cálida y cercana presentación. Muchísimas gracias también a Lourdes y al equipo de la Casa Loyola, del Centro Loyola, que ha promovido este encuentro desde hace un año que empezamos con los correos a concretarlo. Bueno, para mí es un don de Dios muy grande estar en su país y en su ciudad. Es la segunda vez que vengo a México. Hace ocho años estuve en la Ciudad de México, en Guadalajara y en el Tarahumara, en Cril. Y me impactó mucho y ahora, siete o ocho años después, tengo el don y la oportunidad de poder volver a estar en esta tierra, de la que nos llegan siempre muchas noticias. Hay un vínculo muy fuerte entre la península y ustedes. Pues, gracias de nuevo. El hacerlo en esta iglesia, además, de la Compañía de Jesús, pues me hace heredero de los jesuitas que aquí estuvieron muchas generaciones, estuvieron hasta los años ochenta. Y me siento muy bien acompañado, pues, de todos mis hermanos mayores que están ahí arriba, San Ignacio, San Francisco Javier y toda la familia jesuítica. Pues, el tema que quisiera compartir con ustedes es el título, Espiritualidad para una sociedad plural. ¿Por qué hablamos de espiritualidad y no, a lo mejor, de religión? Podríamos hablar de religión para una sociedad plural, para estos tiempos. ¿Qué especifica o qué es lo propio de la espiritualidad? No oponiéndola, por supuesto, a la religión, pero sí distinguiéndola. Podríamos decir que las religiones son las copas donde se sirve el vino. Y la espiritualidad es probar ese vino, tener el gusto personal de eso en que las copas para eso están servidas. En otros tiempos había solo una sola copa para servir ese vino. Y quien lo bebía en otras copas nos asustaba, nos molestaba, nos extrañaba o incluso se condenaba, porque nos parecía que ese vino solo podía servir en esa copa donde estaba vertido. Hoy en día ya no podemos pensar ni creer así, porque vivimos en un tiempo nuevo para toda la humanidad que llamamos con un nombre que a unos les gusta, a otros les disgusta, según como nos toque esta globalización. Es la palabra con la que hablamos, de un nuevo estadio para la especie humana. El momento en que estamos atravesando todos estos 7.000 millones de habitantes de hermanos y hermanas que somos hoy en el planeta Tierra, más de 7.000 millones, es un número que no podemos ni siquiera imaginar, no sabemos lo que son 7.000 millones de nada, es muchísimo, es una desmesura, y cada uno tiene los sentimientos, los pensamientos, las emociones que cada cual tiene. O sea, es increíble que hoy en día en el planeta Tierra hayan 7.000 millones de seres humanos. Pues este momento en el que nos encontramos puede compararse tal vez a lo que sucedió hace unos 6.000 años en la Tierra. Hace unos 6.000 años aproximadamente, tanto en el centro de Asia más o menos, en Mesopotamia, en la zona central asiática, pero es posible que también simultáneamente algo sucediera aquí en Mesoamérica, en América, aparecieron dos fenómenos. El fenómeno de las ciudades, o sea, fuimos pasando de ser cazadores, recolectores o nómadas y empezamos a dejar poco a poco la naturaleza para crear ese espacio humano y a veces inhumano, demasiado inhumano, que son las ciudades, pero que representó algo muy nuevo porque empezamos a despegarnos, digamos, del ritmo de la naturaleza cuando empezamos a tener unas calles, unos pequeños alumbrados, el alumbrado eléctrico viene mucho más tarde, pero antes ya hay una serie de canalizaciones, el agua llega para todos, en fin, lo que es el fenómeno de las ciudades nos apartó de alguna manera de la naturaleza y nos puso mucho más en conexión entre nosotros. Es decir, lo humano adquirió una fuerza que no tiene cuando estamos mucho más dispersos en pequeños grupos perdidos o en el desierto, o en los valles, o en la llanura, o en donde fuere, o en las montañas. Y el segundo fenómeno, además de la aparición de las ciudades, fue la aparición de la escritura, un elemento importantísimo en el desarrollo de las culturas, porque hasta que no hubo la escritura, la transmisión se transmitía oralmente, pero si no hubiera, no había quien lo transmitiera, pues eso no pasaba, tenía mucho más memoria que nosotros, nosotros, gracias y en parte por culpa de la escritura, hemos perdido la memoria, tenemos muy poca memoria, las culturas todavía que no saben escribir tienen mucha más memoria que nosotros, por lo tanto, eso no es ningún desprecio para nada, para los que no saben escribir, porque tienen otros modos de conocer la realidad. Pero en cualquier caso, lo que transformó la sociedad en su momento fue la aparición de la escritura que hace que a través de un documento que se puede pasar de mano en mano y además se puede copiar y multiplicar muchas veces, pues ese conocimiento, esa información llega mucho más allá de la presencialidad de un grupo que oralmente transmite sus conocimientos. Por lo tanto, ese paso que sucedió y que provocó el cambio del que ahora nosotros somos herederos, está sometido hoy a una revolución que a lo mejor todavía es exponencial, mucho mayor que la que fue aquella en su momento, que es el fenómeno informático. En estos momentos, ahora mismo, esto está grabándose y pasando a otros lugares, en estos momentos tenemos cantidad de móviles que espero que estén apagados, si aprovecho para pasar la información, pero tenemos una posibilidad increíble de estar en conexión con personas que están a miles de kilómetros, solo sonando con un número que pasa por unos satélites y pasa por unos circuitos invisibles, estamos conectados todos con todos, todas con todas. En una pantalla de internet, en un instante podemos saber lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo y a lo mejor podemos saber antes lo que está sucediendo en China, en Siria o en un terremoto que puede haber en Japón que a lo mejor lo que acaba de suceder en la esquina de nuestra propia ciudad. El espacio y el tiempo han quedado totalmente alterados y eso requiere una nueva forma de estar en el mundo. Esta pluralidad se percibe más en las grandes ciudades cosmopolitas del mundo, donde uno hiciera una fotografía de uno de los vagones de un metro, de un metropolitano, y haciendo esa fotografía uno sabría si estamos en Sudamérica, en Norteamérica, en China, en Europa, en África, porque hay razas de todos los colores en un espacio muy pequeño. Esto, como digo, es algo muy nuevo que provoca dos reacciones diferentes. O bien la defensiva nos asusta esta diversidad y entonces aparece lo que se llaman los fundamentalismos, que es ante el miedo que pongan en cuestión mis certezas, me blindo en lo que he creído siempre y que nadie me lo discuta porque si empiezo a poner en cuestión una cosa, luego vendrá otra, y al final se desmoronará el edificio en el que yo me siento tranquilo y estable, porque lo hemos heredado de generaciones en generaciones y eso ha dado vida a las personas y a nosotros mismos, y por lo tanto es algo, no lo ridiculizo ni critico para nada, solo tratamos de comprender que detrás del fundamentalismo hay una reacción de miedo ante el cambio, pero claro, ese miedo, cuando tenemos miedo nos volvemos muy peligrosos incluso, porque el miedo o bien nos retrotrae y vamos perdiendo terreno y nos vamos encogiendo, o bien el miedo nos hace agresivos ante el temor que nos agredan, entonces empezamos agrediendo nosotros y ese circuito es fatal. Este es un polo, un modo de reaccionar ante esta diversidad. El otro modo de reaccionar entre ellas es fascinados, sorprendidos, asombrados, de que haya tantas maneras de ser humano, tantas maneras de celebrar la vida, tantas maneras de creer en Dios, tantos rituales y maneras de haberlo pintado, imaginado, tantas narraciones sagradas que pueblan la tierra. Pero esa fascinación, si no está discernida, si no sabe lo que le ayuda o lo que le desayuda, también puede provocar una intoxicación y una mala digestión, porque hay muchas cosas que tienen su razón de ser en un contexto y que tienen su recorrido para asimilarlas, entonces tampoco cualquier cosa nos vale, no solo porque nos deslumbre, sino que luego tenemos que ver cómo nosotros eso nos ayuda o nos desayuda. ¿Cómo discernimos entonces, cómo abrir camino entre una posición defensiva y fundamentalista que ignora o que demoniza todo lo que no es propio, por un lado, y por otro, esa indiscriminación donde todo nos entra y entonces no podemos asimilar nada porque vamos de un lado para otro y entonces también perdemos nuestras raíces, ¿no? ¿Cómo integramos ambas cosas? Bueno, pues ahí es donde entra la espiritualidad. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Espiritualidad proviene de spiritus, en latín, que en griego es pneuma, los neumáticos de nuestros carros, es el aire que hay dentro de esas llantas de plástico, es el aire, por lo tanto, el aire, también el aliento, que es quizás la imagen física más cercana a lo invisible, a lo intangible, porque el aire está siempre, estamos siempre envueltos de aire, no nos damos cuenta de que el aire esté ahí y el aire es lo que nos da la vida, ¿no? Continuamente estamos inspirando y exhalando el aire sin el cual no viviríamos más de un minuto sin respirar, ¿no? Por lo tanto, en el plano físico, el aire es lo que nos acerca más a lo que es Dios. Dios es esa presencia invisible que está en todas partes y en todos los lugares y en todo momento, pero que estamos tan en ella que no nos damos cuenta de que en ella estamos, ¿no? Se ha dicho muy bellamente que Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Es decir, una gran totalidad que es la realidad completa y ¿dónde está Dios? Dios está en todos los lugares. No hay un lugar donde esté más Dios que nosotros. Hay una manifestación de Dios específica, como puede ser una iglesia, como puede ser el Santísimo. Porque ahí, pues, hay unas palabras de Jesús, donde hay... Pero Dios en su esencia está, en toda la realidad, dándole vida desde dentro de sí misma. Y Dios no es circunscribible en ninguna parte. Por lo tanto, la espiritualidad a lo que nos remite es a esa certeza de que Dios somos, nos movemos y existimos, como dijo San Pablo en el aerópago de Atenas, cuando viendo, pasando por ahí, y vio las diferentes divinidades, las diferentes manifestaciones de Dios, no les dijo idólatras y paganos, ¿no? Les dijo, qué bello. He visto que tenéis un corazón muy religioso. Incluso habéis hecho un altar al Dios invisible. Bueno, al Dios desconocido. Pues yo os voy a hablar de este Dios desconocido, que es Jesús de Nazaret. Pero no les dijo que los otros dioses eran falsos. Les dijo, estas son vuestras maneras de acceder a Dios, ¿no? ¿Cómo sabemos entonces si nuestra práctica religiosa, si nuestra creencia, es idolatría o es verdadera? Si nos lleva a la vida o nos lleva a la muerte. ¿Qué es esa experiencia espiritual que todas las religiones tratan de transmitir, cada una a su modo, y que hoy tenemos al abasto, más en unos lugares que en otros, pero el acceso a las tradiciones religiosas cada vez más, y en las generaciones que vienen, todavía más, van a estar accesibles a todos? ¿Cómo discernimos si eso nos lleva a la vida, si eso nos lleva a esa profundidad que queremos profundamente vivir, o nos va a distraer, nos va a despistar y vamos a perderlo todo? ¿Cómo discernimos? Bueno. ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? En lenguaje cristiano decimos quién es Dios, porque Dios lo consideramos un tú, lo personificamos. Pero hay otras tradiciones religiosas, la budista, el taoísmo, en el oriente lejano hay otras tradiciones que no personifican a Dios, porque consideran que personificar a Dios es hacerlo demasiado parecido a nosotros, ¿no? Y si bien Dios es persona, es muchísimo más que la persona que nosotros somos. En cualquier caso, ¿cómo discernimos quién es Dios o qué es Dios? Bueno, cuando decimos que Dios es amor, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el ser de Dios es una continua donación de sí mismo, que lo que Dios es, es lo que Dios da. Cuando amamos, lo que somos lo estamos dando a la persona que amamos, ¿no? No solamente estamos dándole cosas, sino que nosotros nos estamos dando a esa persona, ¿no? Eso es el amor, ¿no? Una plenitud del ser, que sentimos un gozo, una plenitud de amor, que es como explosiones, ¿no?, del corazón, que no cabe dentro de nosotros, pero que en lugar de quedarse dentro, se convierten en entrega hacia esa persona o personas que amamos, ¿no? Cuando decimos que Dios es amor, decimos que la esencia de Dios es esa desbordancia de ser que nos da el ser. Dios es la plenitud del ser que nos deja ser en plenitud. Es una de las más bellas definiciones que yo un día leí sobre qué es o quién es Dios. Por lo tanto, todo camino religioso, todo camino espiritual para discernir si es de Dios o es una invención o una perversión humana, el modo de discernir, ¿de dónde viene ese? Ese camino, a medida que lo transitamos, nos hace más abiertos, más generosos, más capaces de relativizarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo tener una gran conciencia de lo que somos y simultáneamente nos lleva a abrirnos a más realidad, a abrirnos a más capacidad de comprender a Dios, a más capacidad de comprender y de acoger a los demás. La dimensión divina, la relación con Dios, la dimensión humana, la interrelación de unos con otros, un auténtico camino espiritual, nos hace más humanos y nos hace más hermanos, más capaces de solidarizarnos y de empatizar, de compadecernos los unos con los otros porque entiendo que mi sentir es también tu sentir y aún así no confundo a mi sentir con tu sentir porque cuando nos confundimos también nos liamos, sino que tengo la capacidad de que al mismo tiempo que escucho mi sentir también soy capaz de escuchar tu sentir sin, como digo, confundirlo, mezclarlo o proyectarlo, sino con la capacidad de acoger lo que tú estás sintiendo, ponerlo en comunión con lo que yo estoy sintiendo y conjuntamente ir creando humanidad, ¿no? Tanto en la relación interpersonal, en la relación familiar, en la relación ciudadana o en la relación internacional en esta aldea global en la que vivimos. Y el tercer elemento de un camino espiritual auténtico es la relación con la naturaleza. Primero es la relación con Dios, el segundo es la relación interpersonal unos con otros y el tercero es la relación con la madre tierra, ¿no? Cuando una persona vive verdaderamente de Dios, vive verdaderamente una experiencia espiritual, ¿qué hace? Camina con más suavidad, come con mayor contención, mira con mayor delicadeza, tiene la capacidad de descubrir las plantas y las flores con un regalo continuo que la madre tierra nos da, nos hacemos menos depredadores y nos hacemos más agradecedores de lo que estamos continuamente recibiendo de la tierra y le devolvemos, ¿no? No deberíamos cortar ni una rama, ni talar ni un árbol que no fuera también plantando otro al lado suyo. No deberíamos matar ni un animal que no fuera al lado e engendrar otro animal o posibilitar que otro animal fuera engendrado, ¿no? Si fuera así, no tendríamos la grandísima amenaza ecológica que en estos momentos puebla sobre la tierra, porque hemos perdido la espiritualidad respecto de nuestra humanidad, de unos con otros, ¿no? Yo creo que de aquí 100 o 200 años se avergonzarán nuestros descendientes por permitir que existan las desigualdades que hoy existen, como hoy nos avergonzamos de que hace solo 100 años la esclavitud fuera legítima. Y estaba incluso, en las órdenes religiosas, había esclavos. Se los trataría mejor o peor, pero estaba legitimada la esclavitud, ¿no? Hoy en día esto nos parece impensable. Pues quiera Dios, y Dios lo desea, que de aquí 100 o 200 años nos avergonzamos de las diferencias sociales que existen hoy en el planeta. Esto tiene muchísimo que ver con la espiritualidad, porque si vivir el Espíritu de Dios en nosotros consiste en mirar y vivir desde Dios, significa tener la ternura de Dios, la sensibilidad de Dios, para darnos cuenta de que todavía no somos, aún apenas hemos empezado a ser humanos. Una humanidad, como digo, que no solo tiene relación en torno a la comunidad humana, que somos nosotros mismos, sino que la misma relación tiene con la Madre Tierra, que es la que nos nutre cada momento, la que hace que estemos vivos, ¿no? Bueno. Por lo tanto, el primer criterio de discernimiento es la práctica religiosa, que es la mía, sea la que he heredado y que está ahí. Tiene todas las religiones, tienen todos los elementos para llegar al corazón de Dios y al corazón de nosotros mismos. Me ayuda a abrirme más a Dios y a respetar los diferentes modos en que las diferentes tradiciones religiosas tienen de nombrar a Dios o me crispa sobre mi idea de Dios y creo que la mía, solo la mía, es la verdadera. Cuando el sabio señala la luna, dice un proverbio chino, los necios se quedan mirando el dedo. Bueno, pues esta es la gran problema, una de las grandes razones del conflicto interreligioso. En lugar de estar mirando la luna, que es a donde señalan los dedos, nos empezamos a discutir si tiene que ser dedo de hombre o de mujer, si tiene que ser el meñique o el pulgar, si tiene que tener anillos o no anillos, si las uñas han de estar pintadas de color rojo, naranja o verde violeta. Y mientras perdemos el tiempo discutiendo sobre los dedos, ¿quién mira la luna? ¿Quién señala la luna? Y no solo quién señala la luna, quién se trasciende con más y más a sí mismo para ir hacia la luna. En el sentido de la luna es algo visible en la noche que está cerca de nosotros, su luz nos llega, pero al mismo tiempo es inalcanzable. Así es Dios. Nos baña con su luz y con su reflejo. Podemos incluso llegar hasta en luna llena a leer una página abierta de un libro. No sé si eso lo han experimentado alguna vez. Y al mismo tiempo, la luz de la luna está, la luna misma está más allá. Si nos ponemos a discutir sobre los dedos, pues nos acabaremos cortando todos. Y sin embargo, qué bello que desde aquí señale la luna, desde otro lugar de la calle o del planeta señale también a la luna. Y lo importante es, cuantos más dedos tengamos, con más precisión seguiremos su trayectoria. En lugar de ponernos nerviosos porque hay otro dedo que también señala la luna. El problema está, si en lugar de señalar la luna está señalando una farola. Y eso es el discernimiento. Distinguir la farola de la luna. Para eso están los dedos, para señalar bien. Pero no para discutirnos entre los dedos, sino para profundizar e ir en la dirección de esa señal. Bueno, entonces, ¿cómo manejamos la pluralidad? En casa, a lo mejor, ya en nuestras familias, puede haber en los hijos, en los nietos, personas que están haciendo un camino espiritual que parece que se distancie de lo que siempre se ha recibido. Eso puede ser un conflicto familiar y lo va a ser cada vez más. Porque la información va a estar cada vez más al abasto de nuestros, como decía, de nuestros instrumentos de estudio y de trabajo. O cuando nos vayamos a encontrar, cuando viajemos, o cuando venga un forastero, ¿cómo manejamos, por un lado, no dejar de creer ni dejar de nutrirnos en aquello que nos da vida? No estamos diciendo que lo que uno haya recibido no sea válido. No estamos diciendo para eso, nada para eso. Lo que estamos tratando de decir es que la validez de mi camino no niegue, ni desautorice, ni ahogue, ni elimine, ni humille la validez de otros caminos. Porque eso sucedió aquí hace 500 años. Y todavía estamos pagando esa deuda. La falta de respeto. De una, anunciar a Jesús es bellísimo, faltaría más, ¿no? Pero si el anuncio de Jesús lleva al exterminio de la belleza, bondad y bondad que había antes, es que no estamos anunciando a Jesús. Estamos anunciando nuestras ideas de Jesús. Pero Jesús fue profundamente respetuoso con todos. Por lo tanto, hay algo que hemos hecho mal por el camino. Si el anuncio de Jesús lleva al desprecio y a la humillación de aquellos que no conocen a Jesús. son temas gordos, temas muy importantes que todavía no los tenemos claros y que conviene clarificarlos porque cada vez más, repito, este encuentro de unos con otros lo va a ser más fuerte. Se dice que en estos momentos, ¿no? Hay tres grandes civilizaciones, para resumir, en el planeta. La civilización cristiano-cristiana, para decirlo así, que es occidental y también americana, mesoamericana, todo indígena o americana, oriente, perdón, occidente, cristiano. El islam, el islam creciente, con un número semejante de población a nosotros. Y luego, el tercer país emergente es la China. 1.300, 1.400 millones de chinitos y chinitas que cada vez están repartidos por más sitios. En Manresa, que es donde yo vivo, somos 70.000 habitantes, una población pequeñita, pues, hay 40 tiendas que están las 24 horas abiertas de chinos y chinas que están ahí vendiendo sus productos, ¿no? y la mayoría, y la crisis, parte de la crisis económica de Occidente es porque las manufacturaciones que se hacían en fábricas de Occidente se han, ahora están haciendo en China, ¿no? En condiciones inhumanas, por otro lado, las mismas que durante la revolución industrial se produjeron en Europa, ¿no? Lo que quiero decir es que nos estamos encontrando cristianos y cuando decimos cristianos estamos diciendo católicos, las diferentes iglesias evangélicas, con todo el lío que también hay ahí y con todas las desautorizaciones que tenemos unos con otros, ¿quién tiene más razón? ¿Dónde hay más verdad? ¿Quién tiene más razón? ¿Somos los únicos que tenemos la verdad? ¿El otro es un estúpido o un fanático? Resulta que el otro nos está diciendo lo nosotros de nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, ¿cómo nos situamos ante esto? ¿Cómo nos situamos? Bueno, en primer lugar, no podemos sino partir de nuestro punto de salida, es decir, cada uno está en su propia casa, ahora mismo estamos en este templo, en este templo cristiano-católico, donde hay unas imágenes muy determinadas, aquí todavía está Juan Pablo II, imagen del Papa, está la Virgen, está el Santísimo, todo eso es la manera católico-cristiana de ir hacia el absoluto, hacia Dios, ese es nuestro punto de partida. Cuando viajamos a otra ciudad, cuando viajamos a otro país, salimos con lo de casa, salimos con nuestro equipaje, salimos con nuestra lengua, nuestra lengua nos parece evidente, ¿no? hay un chiste muy simpático, pero que es muy sabio, dice, los franceses, dice, que el pan, que se ve tan claro que es pan, los franceses le llamen pan, pan, bueno, pues se comprende, que el vino, que se ve tan claro que es vino, le llamen vin, pues también se comprende, pero el queso, que se ve tan claro que es queso, que le llamen fromage, que absurdo, ¿no? bueno, esto que es un chiste muy simpático, es muy profundo, ¿no? porque confundimos la palabra con que tenemos para designar algo con esa cosa que designamos con la palabra, ¿no? eso, no es eso lo que nos pasa con Dios, ¿no? cuando decimos Dios, todos entendemos automáticamente a qué nos referimos, ¿no? pero la palabra para Dios no es Dios, ¿no? un musulmán dice Allah para él está diciendo exactamente lo mismo que nosotros decimos, pero lo está diciendo en su lengua, o es menos Dios por decirlo en árabe y es más Dios por decirla en castellano, y un chino lo dirá en su lengua y no sólo y no dirá exactamente lo que decimos nosotros porque la lengua también tiene un matiz, ¿no? no solamente designa sino que configura aquello que está designando todo esto no son locuraciones mentales todas esas cosas son muy importantes para comprender por qué no nos entendemos, ¿no? porque cuando yo hablo del queso pienso que mi palabra queso es el queso mismo y el otro le dice fromage y empezamos a discutir no, fromage, no queso y mientras tanto el queso está ahí esperando que alguien se lo coma, ¿no? Bueno, pues lo mismo con Dios podemos estar ponernos a discutir si Dios se dice Dios o se dice Allah o se dice Tao o se dice Brahma o se dice Pachamama o se dice como como se diga y mientras tanto no hemos de tener esa experiencia de Dios que está más allá de las palabras esa profunda experiencia de Dios que cuando alguien la tiene se ve en sus ojos se ve en el tono de su voz se ve en los movimientos de su cuerpo se ve en el modo en que tiene de percibir la realidad ¿no? esa es la persona verdaderamente creyente le llame Dios le llame Allah le llame como como su tradición le haya dicho que se llame ¿no? o ni siquiera le llame porque no quiera llamarlo porque cuando lo llamamos lo empequeñecemos ¿no? también hay quienes optan por eso entonces lo que de lo que se trata es de que uno sea consciente de su punto de partida y uno no puede negar ni renegar de ese punto de partida porque es lo que nos da vida nadie dice que dejemos ese punto de partida pero si decimos que para que nuestro encuentro en la sociedad contemporánea y futura sea realmente un encuentro y no un desencuentro un tortazo y un continuo choque con lo que es diferente a nosotros sino que realmente nos encontremos con el otro que seamos tanto conscientes de de donde partimos y que nuestro lenguaje es un lenguaje particular para todo aquello que designamos y que entonces podamos escuchar a como la otra persona ve el mundo siente el mundo comprende a Dios comprende a mí que me está mirando yo le estoy mirando a él o a ella y ella está mirándome a mí y vemos cosas diferentes entonces punto de partida salimos de casa con nuestro equipaje de creencias de lenguaje de utensilios de sensibilidad de cosmovisión punto de partida salimos de casa segundo momento entramos en país extranjero en tierra desconocida en territorio religioso o cultural desconocido y entonces ahí se produce una alteración el otro en latín otro la otra persona tiene dos términos para decirse el otro otra tiene dos palabras muy diferentes y muy interesantes de distinguir el otro puede ser alius es decir alius de ahí viene lo ajeno lo extraño lo desconocido lo amenazante el otro como lo que nos amenaza lo que nos produce inquietud porque lo sentimos como algo totalmente desconocido y por lo tanto amenazador o bien el otro es llamado alter el otro como alteridad el otro como el diferente de mí que me complementa nuestro crecimiento humano se produce con el contacto con lo diferente nuestra madre que es la alteridad principal cuando nacemos la mirada en que nos mira la mirada en que nos abraza la mirada en que nos nos da nos amamanta es la alteridad que nos salva como un niño un bebé que empieza a gritar de temor ante la noche o ante sus propios dolores que no sabe de lo que tiene o ante el diente que empieza a creer que es lo que nos calma que es lo que nos ha calmado de pequeños una mirada de fuera que nos ha tranquilizado que nos ha pacificado que nos ha abrazado nosotros no nos podemos abrazar a nosotros mismos bueno lo podemos hacer y está bien también es bueno abrazarnos pero es un poco incómodo y no acabamos de el abrazo pleno es cuando nos abrazan es la alteridad donde nosotros nos sentimos ser nosotros cuando alguien de fuera nos mira y nos abraza por lo tanto ese otro es muy distinto del alius que nos asusta del desconocido del extraño de hace unos años cuando estuve bueno estuve en la india he estado un año casi en la india y luego he ido varias veces iba estuve en una fui a una tribu de las montañas los indios tienen la tez muy negra bueno hay diferentes también diferentes poblaciones pero la la raza autóctona es casi como los negros puede ser muy negra muy negra bueno yo me acercé a una criatura encantadora que había en los brazos de una madre y al acercarme aquella criatura estalló en llanto le cogió un pánico porque mi blancura que a mi me parecía pues nada amenazante a aquella criatura le dice pues esto es un bicho rarísimo que se me está acercando y empezó a abramar pues porque se sentía amenazado por lo extraño yo fui para él un alienígena digamos o sea una persona que no tenía nada que ver con su mundo bueno a mi me costó encontrar yo me quedé muy frustrado porque no hubo manera de carezar a criatura hasta tres días después que entonces me empezó a mirar así y vio que no le iba a hacer nada y al final nos hicimos muy amigos pero estuvimos tres días hasta que no me viera como un extraño bueno pues eso es lo que nos pasa con con lo diferente o nos asusta o sentimos que nos complementa que nos fecunda el álter del hombre es la mujer y el álter de la mujer es el hombre y en la radical diferencia del género se produce la fecundidad de nuestros propios nacimientos ¿no? en el máximo de diferencia se produce el máximo de unión y esa unión en la diferencia resulta fecunda nace un tercero de dos que son diferentes y y el hombre no deja de ser hombre la mujer no deja de ser mujer pero a la vez en el contacto del hombre y la mujer pues también el hombre tiene que aprender a ser más femenino porque puede ser un patán ¿no? y la mujer puede ser más masculina más 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 en cuanto que pues puede aprender unas ciertas cosas que también lo masculino puede aportar la mujer en esa complementaridad sana que es equilibrada y que no es desequilibrada bueno ¿qué sucede en el encuentro con el otro? bueno pues se producen todavía tengo tiempo se producen lo que se llaman las comparaciones asimétricas es decir ante lo nuevo ante una religión nueva ante un comportamiento nuevo pueden pasar dos cosas que compare lo mejor mío con lo peor del otro y entonces esa comparación no vale ¿no? eso pasa también entre las generaciones ¿no? los abuelos tienen algunos abuelos tienen el el peligro de decir ¡ah! esta juventud es un desastre no se comporta ¿por qué? ¿qué estamos haciendo? estamos comparando lo mejor de nuestros recuerdos de nuestra infancia de lo que recibimos con lo peor que estamos viendo en los jóvenes porque son eso es extraño y bueno eso lo han dicho todas las generaciones ¿no? nosotros vivimos con estos valores y esto ahora bueno si esto fuera así hubiéramos sido de mal en peor desde hace millones de años y en algunas cosas hemos sido mal pero en otras cosas hemos sido mejor con lo cual las cuentas no salen ¿no? no podemos comparar lo mejor nuestro con lo peor de ajeno porque nos olvidamos de lo contrario que es el otro riesgo cuando nos encontramos ante algo nuevo ante una religión nueva o ante un proyecto nuevo o lo que fuere tenemos el peligro de comparar lo mejor de ellos con lo peor nuestro tampoco vale es lo que puede pasar en algunos en algunos movimientos no sé ustedes ¿no? pero al menos en Europa por ejemplo en estos momentos hay una gran veneración por el budismo tibetano y por el Dalai el Dalai Lama ¿no? hay mucha gente que en España pues o sea así como perdónenme si lo sorprendo les molesto pero al menos en España ver una sotana negra a la mayoría de la población les produce susto o rechazo ¿no? porque está asociado en España a los 40 años de dictadura de Franco a un tipo de iglesia que a mucha gente no le gusta y entonces la sotana negra de entrada en España al menos y en otros lugares de Europa provoca rechazo en cambio pasa un monje tibetano por la calle vestido como van aquellos no sé si han visto ustedes ¿no? con un en fin con un hábito marrón y naranja y solo verlo la gente ya casi se tería a sus pies ¿no? y cualquiera cosa que les pediría les daría ¿por qué? ¿por qué? porque son creíbles ¿y qué les hace creíbles? el destierro han perdido todo poder se lo han arrebatado todo les han arrancado de su tierra los han exterminado hasta donde han podido y los pocos supervivientes que atravesaron las grandes cordilleras del Himalaya fueron acogidos en la India y ahora el Dalai Lama tiene su su gabinete digamos su estado mayor en un pobre monasterio perdido en unas estribaciones del norte de la India como exiliados ¿no? y cuando habla de los chinos que han torturado masacrado y han hecho cosas abominables y siguen haciéndolas ahora cuando habla de los chinos habla de sus hermanos que no entienden que son ignorantes no ha salido jamás un insulto de la voz de ese hombre ¿no? eso hace creíble a su santidad ¿no? como también hace creíble al Papa cuando hace unos años en nuestra en la guerra de Irak no sé si recuerdan en España España se puso a favor de la guerra de Irak y eso muchos españoles nos sentimos muy mal ¿no? porque nos pareció una alianza horrible con los gigantes de la tierra y cuando el Papa en una España muy anticlerical cuando el Papa se atrevió a decir que eso era una profanación y una barbaridad los medios de comunicación más anticlericales españoles se sorprendieron y todos pusieron en sus primeros titulares y en sus primeras cadenas que el Papa había dicho había sido la conciencia espiritual que se esperaba del planeta ¿no? cuando todos los demás gobernantes no eran libres él que de hecho es el representante de Jesús de un ser que debía ser humilde y despojado de todo poder como ahora el Papa Francisco desea poner en la iglesia pues esa palabra valiente ante los poderosos de la tierra sorprendió y dio credibilidad incluso a los más ateos o los más anticlericales ¿no? bueno lo que quiero decir es que a veces nos dejamos llevar demasiado por nuestros por los tópicos entonces tenemos el peligro de como decía ¿no? en estos momentos el budismo tibetano pues efectivamente tiene esa credibilidad de estar en el exilio y de que tienen un líder espiritual que incluso ha renunciado a su cargo político y que es un hombre que transmite la paz ahí por donde va ¿no? pero nos olvidamos que antes de la invasión de la China en el Tíbet el budismo tibetano había sido una teocracia y que el lamanismo los lamas habían sido también señores poderosos de aquellas tierras y que habría mucha gente que ver un hábito de monje pues no le haría demasiada gracia porque eran los señores que dominaban aquellas tierras por lo tanto también allí hay sombra como también en lo nuestro hay luz por lo tanto la madurez del encuentro con el diferente la madurez del encuentro con el otro es poder ver sus luces y sus sombras como también podemos reconocer en nosotros nuestras luces y nuestras sombras y eso es lo que hace el encuentro verdadero ¿no? bien por lo tanto segunda parte decíamos salimos de casa con nuestras certezas con nuestro lenguaje con nuestro equipaje con nuestras creencias nos encontramos con el diferente que nos altera o bien porque nos fascina o bien porque nos asusta y eso produce la alteridad nos produce una alteración ¿no? nos conmueve de la manera nos quedamos algo de nosotros ya no puede ser lo mismo que antes porque algo nuevo ha entrado en nosotros ¿qué hacemos entonces después de un viaje? regresamos a casa ¿no? ¿y qué sucede después de un viaje cuando volvemos a casa? que ya no somos exactamente los mismos volvemos a casa y hemos de volver a casa que es nuestra casa y nuestra casa la amamos porque está hecha de todo lo que de todo lo que hemos vivido y nadie nos hemos de regresar a casa pero también hemos de regresar algo transformados con más luz en los ojos con más conocimiento que nos dice qué verde es mi valle qué bellas son mis montañas qué bonito la fruta o el alimento que comamos pero para eso no hace falta que mis montañas sean ni las más altas del mundo ni mis ríos los más caudorosos del mundo ni el maíz que tomamos el más sabroso es el que a mí me gusta pero por qué ha de ser más o por qué ha de ser menos simplemente es diferente y es el que yo amo porque es el que a mí me nutre y el que me aumenta pero es que mi verdad mi gozo mi plenitud tiene que estar en contradicción en la verdad del otro con las montañas del otro o el caudal no por qué por qué es que que el otro también tenga me quita a mí lo mío es que la verdad del otro me quita mi verdad no la complementa una montaña según desde el lado en que se mire es muy diferente ¿no? por un lado puede tener unas peñas o unas tarteras o unas cascadas o unas o lo que fuera unas grutas y por otro lado puede ser estar empinada o ser puro bosque ¿no? nos vamos a discutir si mi ladera es más verdadera que tu ladera no la montaña es para todos ¿no? y es verdad mi perspectiva pero mi perspectiva no niega tu perspectiva ¿no? pues así es Dios ¿no? Dios es una gran montaña desde lo más profundo del valle hasta lo más elevado de sus cimas blancas ¿no? y todos los demás pobladores vivimos en las laderas de esa montaña unos en el norte otros en el sur otros en el oeste otros en el este y todos contemplamos la montaña que nos convoca ¿no? a ir hacia la cima y cada cual va por su camino y hemos de ir por nuestro camino por supuesto porque ahí hemos nacido ese es nuestro punto de partida pero que cuando nos encontremos con otros caminantes que suben por otras laderas de las montañas y nos digan que ellos han visto lagos o prados o laderas y que en la pues ah pues quizás sí ¿no? por mi lado no había pero si por el estudio lo hay y eso es tu manera de comprender la montaña pues escuchemos sus relatos y sus historias y sus poemas ¿no? que no contradicen nuestros relatos ni nuestros poemas ¿no? ¿por qué lo contradicen? lo complementan ¿no? bueno pues eso es lo que a mí me parece que estamos llamados a vivir en este tiempo de pluralidad saber dónde estamos dónde habitamos encontrarnos con el otro y escuchar qué nos dice cómo comprende para cuando yo vuelva a lo mío a lo que yo pienso y a lo que yo creo y a lo que me nutra por supuesto no decimos para nada que haya que renunciar a eso pues volvamos enriquecidos con conocimientos que antes no teníamos y en ese ida y vuelta pues algo va creciendo tenemos más espacio para Dios más espacio para comprender los unos a los otros más sabiduría que podemos compartir ¿no? esa es la gran oportunidad de nuestros tiempos hoy como nunca tenemos la oportunidad de enriquecernos del legado de las tradiciones de sabiduría de todo el planeta porque hoy como nunca necesitamos urgentemente este legado de sabiduría porque nos va la vida del planeta tenemos los instrumentos para destruirnos en un instante todos a la vez acaban de tirar unas bombas biológicas biológicas ¿no? ahí en Siria ¿no? eso que no había pasado todavía o al menos no nos habíamos enterado de que había pasado porque probablemente seguro que ha pasado ya antes pero que ahora hay gracias a Dios muchos más ojos ¿no? nos podemos también vigilar unos a otros ¿no? y hay cosas que ya no se puede hacer impunemente pero ya no estoy hablando solo de evitar lo negativo que por supuesto hay que estar muy lúcidos y muy solidarios unos con otros porque lo que está sucediendo en Siria nos afecta a todos hoy porque un día mañana podemos ser nosotros los que estemos en la situación de Siria ¿no? pero no solo por eso para protegernos nosotros mañana sino por solidaridad porque si tenemos los medios para saber lo que está pasando ahí es que hay un vínculo de hermandad que antes no existía y ahora sí existe ¿cómo vamos a tener la capacidad de saber tanto? ¿cómo vamos a tener la capacidad de poder integrar tanta información si pobres criaturas cada cual ya tiene suficiente con lo de cada día ¿no? ¿cómo es posible esta mirada global y al mismo tiempo esta responsabilidad particular en el cada día de nuestra familia de nuestro trabajo o los problemas que ustedes tienen aquí que son gordos también ¿no? como en fin cada cual tiene su cocina que resolver ¿no? pues tres cosas y voy a acabar con esto primero tiempo para silenciarse en una cultura como la nuestra llena de ruido y el ruido es información el ruido es movimiento el ruido es solicitación o sea los impactos que estamos teniendo continuamente no había sucedido jamás en la historia de la humanidad que nuestro celebrito que tenemos aquí dentro tuviera que soportar tantos inputs de información que estamos recibiendo continuamente o nos volvemos locos ¿no? que también nos está pasando ¿no? locos o compulsivos y cada cual responde como puede a los impactos o nos volvemos sabios y cuál es la puerta de la sabiduría que es lo que puede hacer que en lugar de caer en la locura entremos en la tierra de la sabiduría pues dándonos tiempo para reciclar para sedimentar para asimilar lo que estamos recibiendo toda la información primero elegir la información ¿no? ¿por qué nos tenemos que tragar tal cantidad de programas de radio o de televisión que no nos gustan y que sin embargo están ahí bueno es una decisión que depende de nosotros ¿no? y no es porque la radio o la televisión no sean buenas claro que son buenas son fenomenales ¿no? son unos vehículos de comunicación increíbles pero como todo las tenemos que discernir las tenemos que elegir ¿no? entonces tiempo de silencio significa yo creo lo creo firmemente que como seres humanos hoy en el planeta al menos al menos al menos deberíamos proteger media hora diaria de recogimiento interior para reciclar lo que hemos vivido durante el día esta media hora puede ser en casa puede ser caminando puede ser en el carro en el carro de cambio de trabajo ¿no? de un sitio para otro ¿qué nos impide? en lugar de poner una cadena una cadena de radio que nos dirá lo que ya lo que ya podemos imaginar que nos va a decir ¿no? a apagarla y hacer ese recorrido en silencio sintiendo nuestro latido sintiendo que respiramos recogiendo el día que hemos vivido disponiéndonos para cuando lleguemos a casa lo que vamos a vivir ¿no? esa media hora en lugar de acumular todavía más ruido y más información que no permite poderla asimilar de todas todas no puede ser un encuentro con nosotros mismos para valorar para agradecer el don de nuestra existencia que ha transcurrido en ese rato besarlo ¿no? darle un beso a la vida que hemos vivido y convertirla en ofrenda ¿no? en ofrenda al Señor en ofrenda a la vida ¿no? para disponernos para lo que vayamos a vivir al día siguiente ¿no? eso no depende más que de nosotros ¿no? porque en 24 horas hay tiempo para todo para las cosas que son verdaderamente que nos interesan verdaderamente encontramos tiempo ¿no? es así de curioso la cosa ¿no? pues media horita del modo que sea para silenciarnos puede ser evidentemente la misa de cada día las diferentes las diferentes maneras en que uno sienta que eso le ayuda a conectarse con su vida y con la vida que ha vivido y con la vida que está llevado a recrear primero silencio segundo escucha eso tiene que ver con el silencio si no tenemos espacio interior no podemos escuchar nada ¿no? porque estamos intoxicados ¿no? escuchar escucharnos los unos a los otros no dar por supuesto lo que la otra persona me va a decir sino sorprenderme de lo que me está diciendo ¿no? los deterioros en la pareja los deterioros en la familia los deterioros en la política o en el trabajo es porque no nos escuchamos porque ya suponemos lo que nos va a decir ya me irrita antes de que hable ¿no? o ya estoy en la defensiva para contraatacar si tenemos tanto todavía por descubrir y el otro no es un enemigo ¿no? el otro es un amigo es compañero compañera de viaje y todos somos unos con otros compañeros de viaje del gran viaje de la vida ¿no? pues darnos tiempo a la escucha ¿no? a dejarnos a dejarnos sorprender de la verdad que tiene el otro que no es la mía y la mía si 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 nos dos nos crispamos ¿no? ninguno de los dos nos escuchamos si uno empieza a escuchar el otro también se relaja ¿no? y también empieza a escuchar ¿no? y entonces se produce un verdadero diálogo y ese diálogo es fecundo en lugar de ser una guerra donde acaba ganando uno acaba el otro o siempre acaba uno o el otro ¿no? bueno eso no es fácil ¿no? porque hemos de reeducar muchos hábitos malos hábitos ¿no? donde no nos donde hemos demasiado olvidado como escuchar ¿no? escuchar pero cuando digo escuchar no solo me refiero al otro ¿no? sino escuchar el amanecer escuchar el atardecer escuchar lo que comemos escuchar es agradecer es amar es darnos cuenta de que Dios nos está hablando por todas partes continuamente nos está hablando pero no tenemos lugar para interpretarlo para escucharlo ¿no? silencio escucha y lo tercero es respuesta es decir acción transformación ¿no? cada uno de nosotros cada una de nosotras está puesta en la vida para trabajarnos cada cual tiene que hacer el trabajo en su propia vida en su propia existencia para trabajarnos y para trabajar pero trabajar no en el sentido simplemente de una sociedad que bueno que hay que evidentemente hay que ganarse el salario hay que alimentar la familia por supuesto pero eso es solo lo visible de algo mucho más profundo que es la transformación del mundo la transformación de la tierra en el reino de los cielos la transformación de esta lenta materia hoy esta mañana he tenido el regalazo de ir al museo del desierto que tienen ustedes aquí arriba y se ve dinosaurios horribles que corrían por estas lides que suerte que hubo un cometa que chocó contra la tierra y su polvo hizo que no hubiera sol y ese sol enfrió el aire y los pobres dinosaurios que no tenían abrigos se murieron todos porque si todavía corrieran por aquí estos dinosaurios ninguno de nosotros estaría es decir que cuando uno ve con perspectiva la historia se da cuenta que a pesar de los problemas que tenemos a pesar de la agresividad que sigue habiendo a pesar de la violencia que tenemos que trascender la humanidad avanza que crímenes de hoy que son hoy castigados eran impunes cuando entonces los grandes dictadores lo hacían como un circo y como un espectáculo hoy al menos nos avergonzamos o son clandestinos todos hemos avanzado la humanidad ha avanzado en su sensibilidad por lo que es digno por lo que es verdadero y los mismos animales se han aplacado quedan pocos animales foribundos quiero decir que la misma naturaleza se va pacificando y el ser humano a pesar de que hay mucho por recorrer también se va sanando y elevando y transformando y ennobleciendo eso es la acción de cada día la acción que cada uno en su lugar de trabajo en su familia nuestro pequeño grano de arena en la lenta transformación de esta tierra que todavía está en exilio a ese cielo que está en la tierra que está esperando de nuestra respuesta para que aquí mismo aquí y ahora vivamos ya el reino de los cielos pues que así sea y que este tiempo de pluralidad en lugar de asustarnos nos estimule para que nuestra respuesta sea lo más bella lo más verdadera y lo más bondadosa posible que así sea gracias Gracias. La plenitud del ser que nos da su ser en plenitud. Por lo tanto, acercarnos a Dios, vivir cada vez más en el ser de Dios, al mismo tiempo que nos da plenitud a nosotros, a la fuerza ha de fecundar y dar plenitud a nuestro entorno. Entonces, el signo de que caminamos hacia Dios es que esa experiencia que estamos teniendo de Él, genera en nuestro entorno esa plenitud. Este es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado. Y yo pues hablaré de esto con temor y temblor, ¿no? Porque, como español, lo tengo mal, ¿no? Digamos que me salva, para decirlo así, mi parte italiana, pero eso sería una excusa muy fácil, ¿no? Bueno, asumo mi españolidad o mi occidentalidad y lo digo con todo respeto, con absoluto respeto por lo que sucedió entonces y lo que puede estar todavía sucediendo ahora. Vamos a ver. Yo creo que los estadios más primitivos del ser humano es cuando solo sabemos mirar lo nuestro y no tenemos espacio para completarlo con lo ajeno. Bueno, vuelvo, un momento, es que esta mañana me ha impresionado mucho el museo y todavía estoy con el impacto de los dinosaurios por ahí arriba. No, pero tiene que ver con esto. ¿Por qué nos da miedo un reptil? Y nos da muchísimo menos miedo un mamífero. ¿Cuál es la diferencia entre un reptil y un mamífero? Uno tiene la sensación ante un reptil que es totalmente autista. Quiero decir, que está totalmente pendiente de su hambre y que ya podría hacer por ahí incluso el domesticador que hace años que está en el circo dándole de comer, que si aquel día tiene hambre y se escapa, le mete un azarpazo que le importa un dedo si es el domesticador o lo que sea. El reptil representa el instinto más, de los instintos más primigenios de la vida, donde mi hambre depreda cualquier cosa a cualquiera que lleve a satisfacer mi hambre. En cambio, un mamífero, en sus diferentes grados evolutivos, y nosotros formamos parte de las familias de los mamíferos, más o menos, es que a pesar de tener hambre, tengo en cuenta a quien hay delante. Y si esa persona que tengo delante la quiero, no me la como, ¿no? Y si lo hace es un bárbaro, ¿no? Es decir, en la escala evolutiva, en la escala de la conciencia, mi perspectiva, aunque sea mi hambre, en este caso mi verdad, mi religión, mi idea, mi cultura, si bien es la mía, cuando me acerco al otro, no le impongo ni al aplasto para que se someta a mi verdad o a mi creencia, ¿no? Sino que comparto lo que yo soy, lo que yo tengo, escuchando lo que ella tiene también, y en ese encuentro mutuo se produce una tercera cosa, que es la suma de la mía y de la suya, ¿no? Eso es el ideal de cualquier encuentro humano, ¿no? Bueno, eso no se produjo hace 500 años, cuando los españoles vinieron aquí. Vinieron, vinieron por razones puramente depredadoras, ¿no? Vinieron en busca de oro y de plata, ¿no? Algunos vinieron en busca de utopía, porque no todos fueron depredadores, gracias a Dios, ¿no? Algunos vinieron porque cansados de Europa, cansados de las injusticias y de un mundo imposible de resolver, y dice, ¿no habrá algún lugar en la tierra inocente? ¿No existirá el paraíso en algún sitio? Y hay algunas narraciones, algunas crónicas muy bellas de pocos, pero de algunos, como Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, bueno, de aquella zona de allá, y otros cristianos y algunos franciscanos, que sí dijeron, pero si esta gente está viviendo lo que nosotros somos incapaces de vivir, ¿no? Hay, gracias a Dios, algunos documentos que reconocieron en los indígenas una santidad, un modo de vivir, que también, ellos también tenían sus problemas, ¿no? Porque todavía no había el Imperio Maya, así que tampoco, es decir, las cosas tampoco, es decir, las cosas son complejas, ¿eh? Lo que quiero decir es que, gracias a Dios, así hubieran algunos que tuvieron el don, la limpieza de corazón, de decir, pero si esta gente, ¿qué vamos a bautizar? Si deberían ser ellos los que nos bautizaran nosotros, ¿no? Bueno. Pues estamos ahí todavía, ¿no? Hay posibilidad de volver sobre el rescoldo de las cenizas, en algunos lugares hay brasas todavía, ¿no? Hay rescoldos que es todavía, y en algunos sitios de México hay todavía, ¿no? Zonas donde está casi intactas, ¿no? Con mucha resistencia, bueno, intactas, muy doloridas, pero todavía hay posibilidad, ¿no? No nos podíamos volver a reencontrar, ¿eh? No podíamos, y eso es un esfuerzo que hemos de hacer todos, ¿no? Ellos, nosotros, de apreciar su vida, y ellos de intentar ver que en ese acercamiento no hay una nueva estrategia de exterminio, sino que hay verdaderamente una conversión a su verdad, y entonces que pudieran sanar sus heridas y su rencor, y entonces podernos, pero para que esto suceda, hemos de estar de igual a igual, ¿no? Y para llegar a estar de igual a igual, ¿cuánto camino queda por recorrer, no? Mis hermanos jesuitas que han estado o bien en la Tarahumara o bien en Chiapas, dicen que lo que más les ha transformado, lo que más les ha impactado, a veces incluso más, ¿eh? Entonces, bueno, que ciertas etapas de formación de la compañía de Jesús ha sido el tiempo en que han estado viviendo con los indígenas, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, quizás tenemos una, todavía estamos a tiempo, ojalá, todavía estemos a tiempo de realmente encontrar una verdadera enriquecimiento en las dos direcciones, pero eso requiere humildad, ¿no? De que tenemos algo que aprender, mucho que aprender de ellos, ¿no? Cada cual, personalmente, como iglesia, como Estado, como sociedad, es una gran tarea pendiente que tenemos todos, ¿no? No sé si les he respondido. ¿Alguien más te ha respondido? ¿Quién es mi antropólogo o no te ha respondido? ¿Quién es mi antropólogo o no te ha respondido? Bueno. Podría responder algún nombre y lo voy a hacer, ¿eh? No voy a eludir la pregunta que siempre... Pero a mí me sucede que... Bueno, no me sucede con todos, ¿no? Pero cuando leo un buen antropólogo, digo, ¡genial! Y ese antropólogo que estoy leyendo, en esos momentos, es mi mejor antropólogo. Y cuando leo un buen teólogo, digo, ¡genial! En esos momentos, esas palabras son la mejor teología que estoy recibiendo, ¿no? Quiere decir que, de nuevo, cada antropólogo, cada teólogo, dice con su acento, con su aproximación, algo que me nutre y, en ese sentido, es el mejor de eso, ¿no? Ahora bien, después de esta respuesta más así, antropólogos, para mí, un antropólogo que me ha ayudado mucho para entender a las religiones, sobre todo porque a mí el campo de la antropología es la antropología de las religiones. Hay otros aspectos de la antropología, ¿eh? Pero el que a mí me ha interesado más y el que cultivo es, podríamos decir, no es exactamente el antropólogo, pero es un fenomenólogo de las religiones, Mircea Elíade. Mircea Elíade fue un rumano que fue el primero que dio unas claves muy buenas para entender el sentido de lo sagrado en las diferentes tradiciones religiosas. Tiene un librito, quizás el más sintético, donde mejor expresa sus intuiciones, que se llama Lo sagrado y lo profano, Mircea Elíade. Ese sería, quizás, como antropólogo, aunque, bueno, bueno. Como, bueno, podría decirlo, aquí me atrevo a decir algo, en su momento, cuando estudiaba, hacia los 20 años, antropología, un antropólogo que luego ha sido muy discutido y, en fin, pero que me impactó, la verdad es que me impactó, porque además habla de su tierra, ¿eh? Carlos Castaneda, ¿no? Carlos Castaneda no se sabe lo que es, si es un antropólogo o un ficcionólogo de ficción, o un gran novelista, o un gran narrador, o un gran cuentista, no se sabe lo que es, pero ahí hay mucha sabiduría en este hombre, ¿no? Y, entonces, Carlos Castaneda, los libros de Carlos Castaneda, leídos, pues, con los antropólogos profesionales, no les gusta nada, ¿no? Porque él, quizás, no puso todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Pero, fuere lo que fuere, las claves con las que él retoma la gran sabiduría tolteca mexicana, ¿no? De aquí, esos libros, yo creo, bastante extraordinarios, más allá, ¿eh? El problema es que los presente como algo cierto, y, bueno, pero Carlos Castaneda es un, yo creo que es un referente, poniéndolo en un, en esa zona, ¿eh? Bien. Como teólogo. Ah, teólogos. Bueno, los teólogos, los mejores teólogos son los místicos, ¿eh? No hay un teólogo, solo es verdaderamente teólogo, si tiene experiencia de Dios. Evagrio Póntico, un monje del siglo IV, dice, si eres, si oras verdaderamente, eres un teólogo, y si eres teólogo, es que oras verdaderamente. Entonces, mis grandes compañeros de viaje del misterio de Dios han sido los místicos. Y, en concreto, quizás, me es difícil elegir a uno, pero de los que en estos momentos me ayuda a formular, el maestro Eckhart, es un dominico del siglo XIII, maestro Eckhart, tiene muchos puntos en común con el budismo, con el hinduismo, dice cosas extraordinarias. Pero podría decir muchos más también, ¿eh? Pues, dándoles la oportunidad de que prueben el sabor del vino. Si prueban el vino, lo distinguirán de la copa. El problema es, la ideología es construirlo todo en torno del envoltorio, ¿no? Y, mientras tanto, nadie ha vivido de ese vino. Entonces, yo creo que cuando uno tiene experiencia de Dios, la misma experiencia de Dios hace aclarar. Cuando vivimos en profundidad, la profundidad, ella misma, hace despejar la tiniebla, digamos, ¿no? Entonces, posibilitarles en él, en ellos, la experiencia de Dios. Y la misma experiencia de Dios transforma a la persona. ¿Me explico? Y yo creo que parte del problema de nuestras catequesis es que nos pasamos demasiado tiempo en doctrina, ¿no? Doctrina, 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 ideología, ideología. Y eso aburre soberanamente, con todo el respeto. La catequesis significa, perdón, un momentito, catequesis significa resonancia. Esto es lo que significa la palabra catequesis. Es la resonancia de la palabra. Por lo tanto, el catequista debería ser aquel, aquella que hace resonar la palabra. Resonar la palabra es experimentar la palabra. Y cuando experimentas la palabra, esa misma palabra te transforma. Y entonces abre espacio, la fuerza de abrir espacio. Si no, si están crispados, es porque los estamos intoxicando de doctrina y no de experiencia. Vixit. Puedes tener mucha paciencia, porque cuando te agobian, cada cual con su rollo, comprendo que no es fácil, ¿no? Pero entrar en el juego, entrar en la cancha, es muy frustrante. Porque usted se cansa, ellos se irritan, ellos se irritan más, usted se cansa más, y entonces al final, ¿no? Entonces hay que girar, hay que cambiar de estrategia. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil, claro, porque el diálogo que he presentado es un diálogo ideal, ¿no? Que yo me abro, la otra persona se abre, y yo siempre abro, y el otro sigue con... Entonces, evidentemente, la cosa no es tan sencilla, ¿no? Vamos a ver. A mí me parece, pero claro, eso no es inmediato, pero a medio y largo plazo sí que es efectivo. Yo creo que cuando alguien me viene a hablar, a convencer de su creencia, de su nueva religión, de su nueva secta, o lo que sea, si escucho no lo que me dice, sino lo que hay detrás de lo que me dice, ¿no? ¿Y qué hay detrás de lo que me dice? Detrás de lo que me dice hay su hallazgo. Pero, si esa persona me quiere convencer de algo es porque ella ha hallado algo que antes no tenía y que ahora le da vida, y me quiere convencer de que me dé vida lo que le ha dado a ella, bueno, antes de que me ahobie, antes me defiendo y dice, pero bueno, lo que sí, hay algo que podemos salvar, y que esa persona, a eso, a ella, eso le da vida. Bueno, pues si ella, esa persona, entiende que usted le respeta, que usted acepta que eso a ella le va bien, que no entra en discusión, que aprecia lo que está haciendo, pero al mismo tiempo dice, bueno, lo que tú has descubierto ya, yo lo estoy viendo aquí. Pues, alégrate, ¿no? O sea, no me agobie, o sea, y entonces podrá descubrir que usted está muy bien en su terreno, que no tiene nada que defender, porque yo creo que la religión, más que defenderla, hay que ofrecerla, hay que irradiarla, nuestra fe la irradiamos, y su misma irradiación ya produce sus efectos. Cuando nos ponemos a defenderla, entramos en el ataque, la defensa, y entonces de ahí nos salimos. Entonces, que la persona vea que su experiencia de fe le hace una persona pacífica, que hay espacio en usted para ella, y eso, al menos se marchará contenta, y usted también se quedará contenta. Lo otro es muy agotador. Bueno, yo creo que hay dos experiencias, sobre todo, dos. La primera es la misma experiencia de Jesús, ¿no? Es decir, si cuando uno siente a Jesús y se acerca a Jesús en la comunión, en la oración, en los evangelios, el roce de Jesús en mí, en nosotros, abre, ¿no? Jesús es toda la realidad. Por lo tanto, cuando el resucitado nos roza, abre nuestra posibilidad de acoger más realidad. Jesús es el resucitado y el resucitante. No ha acabado de resucitar Jesús, porque Jesús es todo el cuerpo cósmico, toda la realidad es Jesús, ¿no? Por lo tanto, cuando nos acercamos a Él, a la fuerza, en nosotros, se abre la capacidad de poder ver cómo Él miraba, ¿no? Y cómo Él miraba. Pues viendo lo verdadero que había en cada ser humano. Viendo ese anhelo de bondad, ese anhelo de verdad, ese anhelo que todos tenemos. Tenga el nombre que tenga. Porque no es el nombre que hace la cosa, ¿no? Es cómo lo vivimos. El nombre es un acompañante de lo que tratamos de vivir, pero no su sustituto, ¿no? Entonces, lo primero es la experiencia de Jesús. El mismo Jesús lleva a abrirse. Porque es amor. Él es la encarnación del amor. Y el amor, ¿qué hace sino dar espacio a los demás? Primera cosa. Y la segunda, pues la verdad, fue mi ida a la India, ¿no? Hace 15 años. Pude estar un año ya. Y a mí me sorprendió, extraordinariamente, ver que aquella gente, sin creer en Jesús, porque el cristianismo es un 3% de la población, o sea, respecto a mil millones de hindúes, solo hay un pequeño grupito, ¿no? Es decir, la India, aunque ha estado primero intentado islamizada y después también se ha intentado cristianizar, tiene una fuerza por sí misma que no, que no, que tiene mucha más capacidad de... Bueno, entonces, yo encontré a hindúes, hindúes, que no habían conocido a lo mejor nadie, nunca a un cristiano, ¿no? No hay más que mirar los ojos de esa gente, ¿no? Y esos ojos están llenos de luz, de la misma luz con la que yo veo a Jesús, o de la misma luz cuando veo a una persona llena de oración, un monje, o una persona buena, ¿no? que encarna el cristianismo, la luz que sale de esos ojos era la misma, ¿no? Entonces hizo mi ida, pues aquí hay algo que se me escapa, ¿no? Y que se nos ha escapado a lo mejor hace demasiado tiempo, ¿no? Si el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza desde los orígenes de los tiempos y el Espíritu Santo, como una gran paloma, voloteó por el caos de la existencia y la tierra, haciendo que el Espíritu descendiera sobre todos los seres, Dios ya está en las cosas, Dios ya está en las personas. Jesús es el modo en que nosotros tenemos de descubrirlo. Pero en la tierra han habido otros modos de manifestación de Dios donde Dios se ha manifestado también, ¿no? Y eso no entra en contradicción con mi experiencia de Jesús, al contrario, me alegro, y Jesús se alegra de que en los pueblos aborígenes, antes de que vinieran los cristianos a América, en los pueblos del África, en los pueblos del Asia, ya estaba él, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Gracias.